¡Suscríbete! 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 Aquí se quede la cara, la granada transparencia, de tu herida presencia, como el sangre se llevara. Aquí se quede la cara, la granada transparencia, de tu herida presencia, como el sangre se llevara. ¡Gracias! Aquí se quede la cara, la granada transparencia, de tu herida presencia, como el sangre se llevara. Aquí se quede la cara, la granada transparencia, de tu herida presencia, como el sangre se llevara. ¡Gracias! ¡Gracias!